Y la cosa suena rap Scooby-Doo, pa-pa Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y la cosa suena rap Maramos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Annabelle Baila y todo le hacen codo Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica Más chica, más chica Tamo en vivo, mami, ya tú sabes Qbbo, dale, vamos a Machuca Machica, 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 tatta Machica, machica, harata Machica, machica, tatta Machica, 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 machica Machica, machica, machica J Balvin Zion Anita, Aruko Garzobo Negro, hola Blam, blam, guatapam, bam, pum pum pum, wiki wiki, ratatata Blam, blam, guatapam, bam, pum 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 pum, wiki wiki, ratatata Blam, blam, guatapam, bam, pum 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 pum, wiki wiki, ratatata Queremos sexo, no es juego, desde que los monos te cubrieron el fuego No necesitábamos cama, Adán y Eva lo hicieron encima de una rama Y se comieron la manzana, y nació la raza humana Y gritamos con entusiasmo, y descubrimos los orgasmos Nos inventamos los condones, y todas las posiciones Y descubrimos las orgías, la poligamia, la fantasía Y aunque lo hagamos, nunca lo hablamos, todos los días lo pensamos No te cosquillas, hasta los huesos, nadie lo dice, pero todo tiene sexo Blam, blam, guatapam, bam, pum 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 wiki wiki, ratatata Nam, dam, guata, pam, pam Bi-pum-bum, huiki, huiki, rata, ta ¡Suscríbete! 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 baby just hush the talking and let my lovin ease your mind if love's the game, let's play a million times baby, give this a me, I'll be good comin' in baby, me, no me, it's jay shan de rollo if you wanna turn it on, go get a light bulb, this voice will be like me if you wanna turn it on, go get a lighter, this voice will be like me Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema Ay, no, no Ahora puedo regalar ¿De qué? ¿De qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengas más con eso, cuéntame a mí Y desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema De puta estar rodando porque amas la verdad Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Uh, uh, uh Uh, 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 uh Tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Uh, uh, uh Ahora te digo goodbye Muchas gracias a ti ya no hay Voy a repartir mi corazón Ay, mi corazón Mas mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a soltar, entonces Quiero que Un pedacito a cada nero Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Mas... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!